Cabeza de novia de Silvia Schuger Existió hace mucho tiempo una familia muy rica, riquísima. Tanta era su fortuna que no había dónde guardarla y por eso sus miembros la llevaban puesta. La dueña de casa era una mujer alta y altiva que en vez de uñas tenía esmeraldas y en vez de lunares, rubíes. A lo largo de los brazos llevaba pulseras de plata y platino que sonaban como un campanario. El esposo era un hombre brillante y no por inteligente. Al contrario, sus pensamientos eran tan pocos y dispersos que nunca sabía qué decir y por eso no hablaba. Solamente se reía para mostrar el brillo de sus dientes que eso sí, eran todos de nácar. Mariuca, la hija del matrimonio, también era afortunada. Tenía en los ojos zafiros y en la cabeza oro puro. A los pocos meses de nacer, la mollera se le había llenado de hebras doradas que resultaron verdaderos y genuinos hilos de oro. Mariuca era una criatura preciosa y no solo esto, la distinguía de su familia. Se diferenciaba, sobre todo, por su indomable bondad. Creció custodiada por sus padres como si en vez de una hija fuera un tesoro, alejada del mundo por esa misma razón. No obstante, tanto andar siempre sola y aburrida, Mariuca tomó por costumbre salir a pasear. Iba al pueblo a caminar con sus niñeras y a la entrada del mercado se sentaba a descansar. Mariuca, no debiéramos estar aquí, le decían las niñeras. Pero ella no las escuchaba y seguía mirando a su alrededor. Le gustaba el colorido de las cosas y el sonido de la gente. Un día se le acercó una anciana y le pidió una moneda. Como Mariuca no tenía dinero, se quitó un pelo de la cabeza, lo ovilló y se lo dio. La mujer se quedó sin palabras cuando comprobó que la hebra ovillada se había transformado en una moneda de oro. Alzó los brazos al cielo y se alejó agradeciendo. En el siguiente paseo, Mariuca vio a un joven delgado y sin zapatos que rondaba los puestos de pan. ¡Fuera de aquí! Le gritaba el puestero. ¡El que no paga no compra! Decía. Entonces Mariuca se arrimó al muchacho, se arrancó un cabello, lo hizo bollito y se lo regaló. El muchacho tomó lo que otra vez se había transformado en moneda y se transfiguró. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! repitió como cien veces mientras se alejaba. La bondad de Mariuca no tardó en divulgarse y pocos días más tarde una larguísima hilera de personas le pedía ayuda. Sin pensar en las consecuencias, Mariuca convirtió cada uno de sus cabellos en monedas de oro hasta que de tanto pelo que se arrancó su cabeza quedó completamente pelada, desnuda y suave como una rodilla. ¡Santo cielo! gritaron sus padres al verla. ¡Perdiste la cabeza! La cabeza no, protestó Mariuca. Solo el pelo. ¡Pero era parte de nuestra fortuna! aullaron sus padres. Y ahí nomás desheredaron a Mariuca y la echaron a la calle. Mariuca empezó a caminar sin rumbo con una tristeza sin fondo. Anduvo días y noches sin pausa hasta que una tarde sintió que flaqueaba y se echó a descansar bajo un árbol. Ni ella supo cuánto durmió. Pero una mañana abrió los ojos y se encontró con miles de pájaros aleteándole alrededor. Se puso de pie, seguida por las aves, caminó hasta una fuente y ya iba a lavarse la cara cuando el reflejo del agua le devolvió su imagen. ¡Guau! En la cabeza le habían crecido flores en lugar de pelo. Sorprendida y contenta retomó la marcha y se dejó guiar. Los pájaros la condujeron a un rincón del bosque donde había una casa abandonada que ayudaron a limpiar. Al final de esa jornada, Mariuca le regaló una flor de su cabeza a cada ayudante y por supuesto volvió a quedarse pelada. Mariuca vivió tranquila en el bosque hasta que un buen día se apersonó un gigante en la entrada de la casa, le arrancó la puerta y se la comió como una galletita. ¡Fuera de aquí, bestia bruta! Le gritó Mariuca furiosa pero el grandote la miró como quien mira una vaquita de San Antonio la que va a pisar. Y cuando levantó su enorme pata para pisarla a Mariuca se le llenó la cabeza de púas largas y filosas como las de un puerco espín. ¡Au! Apenas apoyó su pie sobre las púas el gigante pegó un alarido y huyó dando saltos con las espinas clavadas en la planta. Después de tamaño encuentro Mariuca se animó a volver al pueblo. Durante la travesía sintió como el pelo le brotaba otra vez a tal velocidad que cuando llegó al mercado su cabeza estaba cubierta con un manto de rulitos negros que le caían en cascada por la espalda. Las personas a las que alguna vez había ayudado reconocieron de inmediato a Mariuca y se acercaron para saludarla. Unos le trajeron ropa limpia otros le dieron comida. Y así se deslizó la vida de Mariuca entre la gente hasta que una tarde pasó un hombre hermoso por la vereda y la vio. ¿Hace falta contar qué pasó? Claro. Sí. Se enamoró. y este cuento se acabó. ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.